Jalisco, una pareja murió en una habitación de un motel luego de que presuntamente se intoxicaron con los gases de una camioneta que dejaron encendida, el accidente se registró en Emilio. Castelar, cerca del cruce con Avenida Vallarta, en la colonia Arcos Vallarta, en el municipio de Guadalajara, las víctimas son un hombre de 25 años y una mujer de 21. Años, foto, con seguridad Jalisco. Personal del motel comentó que la pareja llegó entre la noche de ayer y la madrugada de hoy a bordo de una camioneta y pidió una habitación con jacuzzi, y les dieron la habitación. 3, foto, con seguridad Jalisco. La pareja dejó la camioneta con el motor y el estéreo encendidos, el tiempo de la habitación se le terminó. A la pareja, por lo que empleados fueron a ver qué sucedía y fue cuando los encontraron muertos en una pequeña sala de la habitación, ambos estaban desnudos y tirados. En el suelo, pero no se les apreciaban huellas de violencia, policías del estado presumieron que el hombre y la mujer fallecieron intoxicados por el dióxido de carbono que despidió. La camioneta tras varias horas de estar encendida, personal del Instituto Jalisayense de Ciencias Forenses acudió al lugar para realizar las investigaciones junto con elementos de la Fiscalía, en esta Nota, Guadalajara muere pareja motel intoxicados Avenida Vallarta.